Pagar 750 mil pesos, ahí se le va la ganancia. Yo quiero saber qué empresario se atreve a jugar su ganancia. Simplemente, simplemente no es otra cosa que un mecanismo para lavar dinero o de evasión fiscal o de meterlo a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto. No hay otra explicación. Yo quiero que digan de dónde surgió ese dinero y a dónde iba a ir. Pero aquí no les interesa, porque esta Cámara es omisa en exigir cuentas de esos dineros públicos. Yo lo que les digo, compañeras y compañeros, y no voy a... Con esto terminaría la reflexión en torno a este tema gravísimo de impunidad y seguramente de corrupción. Que nos dediquemos como Cámara, y me lo pidió un compañero del Norte, a resolver el grave problema que enfrentan nuestros mexicanos en dos estados de la República y que le entremos, como propuesta del PRD, a atacar el grave problema de sequía que tenemos en el Norte con algunas medidas. Y las podemos hacer desde aquí, presionando a la autoridad federal o nosotros desde el Congreso. Empleo temporal emergente para 500 mil familias en esos estados donde se quedaron sin nada. Programa para salvar la ganadería, que seguramente ustedes no saben, o muy pocos de ustedes pocos saben, buscando borraje y agua para los animales. Y obviamente un programa alimentario y de agua para los cientos de comunidades que hoy no tienen para comer. Y les digo aquí, señores diputados, ni para beber. Eso es lo que debemos estar atendiendo. Y finalmente, porque se me acaba el tiempo, no me dirijo a ustedes, me dirijo a los mexicanos y mexicanas para que tomemos el ejemplo internacional árabe, la primavera árabe, los indignados en España, los ocupas en Estados Unidos, para que el próximo primero de julio transformemos este país y acabemos de raíz estos ejemplos de impunidad. El primero de julio, con Andrés Manuel López Obrador, tenemos la oportunidad de cambiar este país en beneficio de las mayorías. Muchas gracias, señor presidente.